y el sapo no ha venido a ella y el sapo faltó en tu ganado pues la otro malista porque aquí decía no sé que resulta que a vos le llamabas aquel día me dijo porque íbamos en una serie él llegó y me abrazó y me dijo mamacita y así y me dijo que como no quisiera tener mi primo es mi primo es lo que dice nada no lo miran pamadito lo miran pamadito pero provoquen el demonio yo me ando con las hijas y jodiendo y les ando abrazando pero cuyen por dentro vieron la grande gana por lo que dice que todos los días pero si el sapo el sapo no sé si lo han escuchado ustedes que no más vea que tal vez una vista que pasa si yo guarde le haces soledad la frase del mío guarde por ejemplo yo veo gordito y le digo gordito pero que rico está y vos te llegas gordito gordito ahora tiene porque las lejachibolas no quería decir que las lejachibolas que la vez estaba como julio ahorita que dice julio que ya no ya no haya como quitarse ese porque la derecha es la que más usa está aprendiendo con la otra vez que le doy la mano dice el diálogo también utilizaría pero por aquí jajaja 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 jessica cual es tu ganado aquí diga los nombres chépe vaya definitivamente aquel baboso no vas a decir que no porque ella ya es como va a decir que no este baboso ni digamos el diablo también el franklin franklin también franklin también oí cuca oí cuca oí cuca aquí la conversión de la jessica vamos a ver vos vos también te habla jessica 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 es que en todas las chépe y y henry no armando armando si ah 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 entonces jessica de estos hombres jessica del 1 al 100 cuántas posibilidades tiene el seco del 1 al 100 en el diablo ahí sí sabe quién falta aquí sabe quién falta aquí el sapo pero pero sentís algo por él también a propósito para como a mí así como amigas y como el tío de esta dicha a felipín el diablo imagínense que si usted agarra una de aquí por ejemplo si yo no hubiéramos tenido algo y los dos estaríamos así como que todos enamorados allá afuera pero no 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 si yo no tengo algo con vos a mí me dio la nadie ya se te abrió ya se te abrió la mente o sea que llegas a sentir algo feo pues tipo por quien tiene que estar en un canal para que esto tiene que estar en un canal del para que para que sienta esto esto no son momentos de confesiones o sea que una tóxica celosa ante cuando ve el bicho en otro canal hay que besa la bicha no es trabajo de comprenderlo a mí me hubieran puesto y yo le iba a demostrar la jéssica la jéssica chuga le da besos mascada y todo chuga no viste como te hizo es cierto hoy dice la mona que te irá a darte un besito también y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!